El que era de la mujer esa Ajá, el rojo Si, pero yo llamé ahora y no contestó Estaba apagado No, no, yo pasé No, no, yo pasé ¿Quieres que pasé a mi no pasé? ¡Eh, jiji! ¡Ja, ja, ja! ¡Jijiji! Está, está... No, no, cuidado con el zapote Borrón, te está mamando gallo Eh, Emiliani Emiliani ¿Qué tal lo que tú decís?